Uyari kei huyakuita. Kei huata tukuita, asuan ash kakurakuna, haikun haku programa pensión sesenta y cincuman. Cheipajmi, promotor, promotora kuna lioximun haku, hua sin hua sin ta declaración jurada ghelghamaitu hunt anchinankupa. Cheik helgawami, haikuita atinki pensión sesenta y cincuman. Asuanta ya cheitamunan ki cheikha, haikui kei huyakui man. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú